La señora no se siente bien Y le mandaron adentro Lo mismo que a mi Chiquita ¿Por cuánto tiempo? Chiquita, tranquila Tranquila Bueno, ya Chiquita se fue a Punta del Este Fantástica Está bien como un salto Vos no deberías andar manejando Mi registro también Imaginate si te ocasi Salgo yo ya entrando Disculpame, ¿será que no podés lugar acá cerca un rato? Sí, ¿cómo no? Vamos Oh loca Divina Que canta Que llora Que ríe Que reza Atrévete Algo te pasa Abrí un poco tu boca ahí Nada Tenía novio A ellos yo les debo todo lo que sé de mi cuerpo Sila Necesito hablar contigo Me parece que es para mí 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 Gracias por ver el video